El crujillo de mi montura Me acompaña por el campo Me acompaña por el campo El crujillo de mi montura Me acompaña por el campo En la mañana de invierno Desargo con mi caballo Desargo con mi caballo La pezada en la corriente Con la peziza abrigado Una berea en trinó Y mis perros a mi lado Y al comparto cuando el niño No he visto cosa más grande No he visto cosa más grande No he visto buenos días Al campo de mi árabe Silencio Que vuelva a suspirar Bendita tu gloria Desde el santuario Que tú nos custodias Eres cinta y madre De cuerda patrona Entre un palito ya sabes Cuando la luna va saliendo Tú eres quien calma mis pesares Y por falta tanto yo te rezo Para que se calmen con mis males Silencio 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 Que tenga el tiempo Que nunca se acabe Bendito momento En mi caseta morena Me gusta verte bailar Me gusta verte bailar En mi caseta morena Me gusta verte bailar En mi caseta morena Me gusta verte bailar Me gusta verte bailar Y se me olvidan las penas Cuando te escucho cantar Y se me olvidan las penas Cuando te escucho cantar Me gusta mujer Con tu traje de gitar Me gusta mucho mujer Porque bailando Apareces de triana Y vuelves a traves Un año más de ilusiones Porque ya el alba Se está acercando Un año más de ilusiones Una luz que va anunciando Un siglo de tradiciones Y el tiempo nos va anhelando Descarmados corazones Que en aquel amanecilla A un robedo a montaños Tal como vuelva quería La vida es como en un sueño Se acerca más todavía Un año más se ha cumplido El sueño de todo un pueblo Que se siente agradecido Que vuelva a estar esperando Vente de nuevo, Rocío